¡Suscríbete al canal! De empezar con este magnífico video, quiero mandarle un saludo especial a SasuPlay, al pan de patata, a Creepypastas Around the World y recomendarles que pasen por los canales como siempre lo hacemos en mis videos. Uno de ellos es Mauricio Wizard, que lo pueden ver en esta parte de acá. Otro canal que podrían suscribirse chicos, se me agradecería un montón, sería Abisai Reyes chicos, pasen por ese canal, suscríbanse. Pueden participar y suscribirse en el canal de MaxiLTT. Otro canal chicos que les puedo recomendar a ustedes para suscribirse es el de Rockers. Sí, 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 sí. Otro canal chicos, a los cuales pueden pasar y suscribirse, se los agradecería un montón, el de Bax, Gaines y Té. Y por último, para terminar, pasen por el canal de Alex Gaines. Y bien chicos, vamos a darle entonces inicio a este magnífico video. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Les habla Tatan Zeus K. Y esta vez estoy con un nuevo juego, un nuevo juego, perdón, que me pidió un suscriptor que se llama Castle Cruz. ¿Ya? Hice las batallas de inicio en este juego, ¿ah? Y me llamó la atención, debo decirlo, ¿ah? Amigo mío, me llamó bastante la atención porque es un juego tipo Clash Royale, pero en este caso son por tres líneas. Miren, tengo acá, también es con cartas, esqueletos de nivel 1, ¿ya? Hay unas alqueras, estas tengo a nivel 2, ¿ya? Tengo también, a ver, no, información, un enano, ¿ah? De nivel 2 también. Esto que es como una bomba, sí. Es una bomba. La subimos a nivel 2 al tiro, bien. Tengo también a un guerrero de nivel 2, ¿ya? También tengo un ballestero que lo tengo a nivel 1, me salió ese poquito. Tengo este porco guerrero, ¿ah? Grandote. También me salió esta carta que se llama Infierno, no la he usado todavía, no sé de qué se trata. Y tengo a este mago, que igual, ¿eh? 6 delixir pide, ¿ah? Ya lo he usado, ¿ah? Es complicado usarlo. Bueno, esas son mis cartas de momento, que es un juego con 3 carriles. Hay que derribarle el castillo del otro, mediante vas tirando los guerreros. Ya, hay que apetear. Ya, ponemos la primera batalla. Y nos busca oponente. Nuestro primer oponente a IVA. Con él vamos a luchar la primera vez. Bien. Ya tengo 2 delixir. Ya, voy a empezar con el esqueleto. Bien. Uy, me los derribó al tiro. Con una bomba. Ya, las arqueras. Llego a las arqueras. Me tiro un guerrero detrás para que reciba primero el daño al guerrero, obviamente. Ah, algo conozco de este tipo de juegos. Nuevo los esqueletos. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, el ballicero, el ballicero. Arribala, arríbala, arríbala. Uy, no te creo. Uy, está interesante esto. Las partidas de entrenamiento que tuve eran mucho más fáciles. Se nota que jugar con rivales cambia la situación. Bien. Uy, ahí tiró un... ¿Eso es el infierno? Hace caña a todo el área. No. Ya, espera, que me voy a concentrar. Porque, eh... Uy, el rival está... Está dándole con todo. ¡No, no! ¡Sorco, no! ¡Uy, tu ballicero! ¡No, no, no! No te creo, me lo derribó en un instante. No te creo, ¿en serio? ¡Uy, mi primera batalla! Y la voy a perder. No creo, no. No quiero. Ya, me voy a concentrar bien. Vamos a jugar estilo... Eh, defensivo. Vamos, cartas. Eh... Bomba. Vamos a eso. El esqueleto para extraer mientras tanto a esos dos ballesteros. Ya. Uy, me ha tirado de todo. Nuevamente. Qué molesto. Qué molesto el tipo. Ah, malvado iba. Me tiene contra la pared. Vamos, avanza mi mago. No, me voy a tirado otro mago. Ya, mira. Pero ya no me sé el nombre bien de las cartas. Pero, eh... Está... Uy, está intensa esta batalla, oye. No le he podido tocar la torre. O sea, la torre. En este caso, su castillo. Perdón. No, no. No te creo. Una vez que me tiró el boss por ese lado. No le he podido tocar las tres líneas. Aquí, oye. Ya. Ya, ya, ya. Calmemonos. 690. Uh, 690. 650. 620 a mi torre. 500. No. Ya. Me lo voy a tomar en serio. Voy a hacer otro poquito. Aquí está bien. Eh... Empezamos. Eso, eh. Bien. Nuevamente, estorbamos a ese orco allá. Bien. Vamos con las arqueras. El ballestero está pegándole ya la torre. Bien. Un orco tiramos. Tiró un ballestero en la parte trasera. Y nosotros... Empezamos con el atal. Ya. Tiró un orco para defenderse allá. El ballestero me va a ayudar bastante mucho. Bien. Bien, chicos. Me lo estoy bajando. Eh... Me lo estoy bajando. Ya, nos concentramos con completamente. Y esto es... Creo que ya es una partida ganada. Excelente. Bien. La primera batalla contra IVA la ganamos. Por un momento, eh... Se me fueron los... Los enanos para el bosque, eh. Y... Eh... No... No estaba pensando con la cabeza, eh. Estaba en otro... En otro... En otro mundo. Eh... Hoy tengo un postre... Acá. Pero voy a ir a una batalla. Bien. Ay. Me molestaba algo el spade. Ja, ja, ja. Ya. No me fijé con quién me toca. Ah, con un árabe. Y eso con la arquera al piro. Eh... Siendo, chicos. Está bien bueno el juego. Es... Eh... Harta estrategia. Muy diferente de lo que tenemos acostumbrados en personas como yo que juega Clash Royale. Eh... Este juego es completamente diferente. Solo una línea. No se topan nadie con nadie de las líneas. Ya. Hay que tener... Pensamiento para lanzar las cartas exactas en la línea correcta. Ya. Bien. Empezamos a hacerle daño ya a su torre, eh. Torre o castillo. No sé cómo llamarlo, eh. Estoy inexperto en este juego aún. Esos ojos se van a encontrar ahí. Y mi error no está avanzando. Uh, me tiró otro oso. No se pierdo. La carta doble, me dice. Dejamos caer a ese galletero que está avanzando. Me va a estar, eh. Ya se adquieran a distancia y deberían hacerle daño. Eso. Antes de llegar. Y entre el orco... No. Eso. Bien. Muy bien. No me ha tocado la torre todavía el rival. Muy bien. Uy, la carta del mago la lanzamos al medio para... ¿Qué tiró? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uh. ¿Qué es eso? No, 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 no. Ay. Perdón. Uy, nuevamente. La tiró por todos lados esa carta. Ya, tengo tres agujeros listos. Eso, eso. Generen, generen daño, generen daño. Vamos. Vamos. Listo. 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 Muy bien. Uh, tiró un orco al rey. En última instancia tiró un orco. Yo te creo. Y... Ganamos. Está excelente, chicos. Muy bien. Me gustó bastante este juego, ¿eh? Está bien llamativo. Coge de la victoria, dice acá. Coge de la victoria. A ver. Busca esto. Una. Desbloqueó un golem. Ahí está. Ahí está. Era un verdugo. Bien. Desbloqueó un verdugo. Me dieron catorce cartas de enano. Muy bien. Ya. Y aquí. Quiero saber. La cucha. La cucha está llena. Tengo la cucha. La voy a apretar ahí porque capaz que me coma 100 gemas. Voy acá al mazo. Y veo que tengo nuevas cartas. Oye, estas cartas aquí. Uy, la jodió. La jodió esto. Uy, cantidad de cartas. Uy. Uy, caliente de cartas. Me interesó bastante este juego. Bien. Chicos. Lo voy a dejar hasta acá. Si les gustó el video, recuerden. Compartan. Comenten. Déjenos un like y suscríbanse. Desde mi parte de acá, me despido. Soy Tatan Seuscar. Nos vemos en una nueva edición. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao.